Hola 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 Mira bonacho Mira bonacho Que ruia Hola chau Que duermia contigo No te acuerdas Mira La Jolie La Jolie Mira la Jolie Oh Mi amor No te acuerdas 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 Mira Un bonacho Hola 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 Despacito Tiene un poquito de miedo No te acuerdas Vamos a hablar Despacito A ver Hola 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 Juli Justi Hola Juli Justi Hola Juli Justi Que contenta Mira Hola Hola Juli Justi Juli Justi Cariño Mira Estas en casa Juli Justi Juli Justi ¡Horty! 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 Sí. ¿Hola? ¿Hola, mi amor? ¿Hola, mi amor? Jejeje. ¡Ay, qué contenta en casa! ¡Hola! ¡Muy Horty! Jeje... ¡Ay! ¡Mu-mu-mu! ¡Ay! ¡Sube! ¡Sube! ¡Mira sus cestas! ¡Sube! ¡Ahí pa' vivo! ¡Ahí tenía sus cachorros en las cestitas! ¡Mira, mira! ¡Mira! Jeje... 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 ¡Sube! ¡Sube! Mira. A ver, que las quita. A ver, vamos a la cocina. Mira, Juli. Juli. Juli, ven. Sube. Juli, sube. Arriba. Hola, mira. Sube. Sube, cariño. Arriba, arriba. Hola, Juli, Juli. Un beso. Juli, Juli. Mira. Mira. Ay, la monacho. Abuela. ¿Quién ha venido? ¿La Julieta? Ay, 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 ay. Ay, ¿ves a dormir con mamá? Ay, qué contenta. Muy bien. Leti. ¿Quién ha venido? Ay, la gitana. Mira la monacho. La monacho. Que te va a quitar el sitio la gitana. ¿Eh? ¿Otra vez? Ay, qué contenta. Besito, besito, besito. Ay, cómo la huele. Mira cómo la huele. Está perdiendo un poco de la cámara. A ver, Juli, dame un besito. Mira, a ver, huele la cariña. Mira, vas a ser contenta. Juli, justi. Hola. Un besito. Oh, gracias. Mira. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Ay, qué bien.